Tenemos disponibilidad de vacuna a todas las personas que estén en condiciones, ¿sí? Inclusive los niños que estén en condiciones de aplicarse se puede avanzar. No obstante, con los niños comenzamos mucho más tarde, ¿no es cierto?, la campaña de vacunación se autorizó un poco más tarde todo lo que sea la aplicación de vacuna COVID. Entonces todavía no hay niños con refuerzos. No obstante, cualquier persona que esté en condiciones puede acercarse al vacunatorio y va a recibir su dosis, María Laura. Bien, pero a ver, para que quede claro, los niños también podrían recibir una tercera dosis, digamos. Exactamente, exactamente. Pueden recibir una dosis de refuerzos, ¿sí? Una vez cumplidos los cuatro meses, su segunda dosis. Cuatro meses. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámara frigorífica, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica ¡Gracias a la commentaires! Airement de laoredadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadacom. CC por Antarctica Films Argentina